sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de ARDD a riesgo de demanda como ya es tradicional tenemos un reporte de lo que está sucediendo en el congreso en la cámara y en el senado vamos a ir con eso pero antes saludamos a quien hace posible esta conversación yerba mate pipore sí pipore esa que vienen los paquetes de 250 gramos y 500 gramos libre de gluten y también viene con palito no es simplemente polvo exígela en su supermercado o minimarket más cercano recuerde si usted ve o sabe de alguien que está sacando agua de un grifo dígale que es una acción exclusiva de bomberos y personal de sal sin autorización es un delito equivalente al hurto y puede ser sancionado incluso con presidio y si busca un auto usado usted ya lo sabe camioneta sub sedán y todo lo que tú y tu familia necesitan en servimax servimax.cl estamos ya junto a rocío gambra comisionada política de bópoli rocío gusto de saludarla cómo está usted muy bien cristiana hoy día tenemos una agenda vamos a ver si la podemos cumplir tenemos votación por acoso sexual en espacios públicos también vamos a hablar por el tema que se está tratando de paliativo los cuidados paliativos ya les digo de qué se trata modernización tributaria la responsabilidad en las tarjetas bancarias los vagones exclusivos para mujeres y nueva carrera militar también se está tratando en el congreso y obviamente lo que causaba más polémica el preventivo de identidad que está para los adolescentes rocío partimos por la votación de acoso sexual en espacios públicos así es ingresaron al congreso ahora y empieza la votación por el tema de que esté con mayor penalización si es que hay acoso sexual en espacios públicos del sistema y de hecho se había mencionado incluso que quisieran hacer vagones especiales para hombres y para mujeres esto yo creo imagino en santiago no sé qué pasará claro bueno en espacios públicos asumo que eso no estaba regulado porque por algo lo vamos a tratar de legislar es que no tenía una regulación específica para eso o sea como acoso sexual en general pero para espacios públicos específicamente no claro porque si mal no recuerdo para espacios de trabajo laborales si lo hay ese tenía una regulación especial y una una figura que justamente castigaba eso pero en los espacios públicos claro porque en espacios públicos ejemplo nosotros estamos en el boulevard plaza sol en estos momentos y van pasando varias niñas que van al gimnasio y obviamente de aquí uno podría acosar ahora no se me ocurre cómo porque es una persona muy recta y prueba pero aparte está en una vitrina pero creo que por ahí también lo que hemos conversado en algún momento con gente de la policía sobre los exhibicionistas dónde en qué línea están si es acoso no porque te siguen y se muestran yo creo que sí hay una línea ahí claro es como una cosa se va allá y el hombre muestra sus presas y hay algunos que hacen de repente más más que solamente muestran las presas sí así que se está tratando eso pero usted estaría de acuerdo con con vagones separados con los vagones separados sí no sabe por qué no estoy de acuerdo no porque porque el mundo real funciona integrado sino por la dificultad de aplicarlo yo también encuentro que es muy difícil aplicarlo imagínese va a un matrimonio y no usted se tiene que ir para allá y usted para acá o vas con tu hija yo como padre voy con mi hija y me tengo que separar y una menor de edad como y tampoco lo puedo llevar en medio de todos los varones que me parece más incómodo para la menor no yo lo encuentro un poco impracticable mejor empecemos a cambiar la cultura de no bueno y no hacer acoso y de respetar el espacio de cada uno y si a alguien se le ocurrió un pensamiento igual que el mío que pasa con la gente que es transgénero porque está en el proceso en que me imagino el encargado el vagón o la misma gente dice sabe que tengo dudas usted como mujer o hombre y se siente ofendido depende donde lo lo lleves ya nos pusimos demasiado complicado fuera de micrófono cuando estábamos conversando ponía un tema específico que era que pasa con las personas que son homosexuales también ahí se puede dar en un vagón de puros hombres que le guste el hombre al lado mejor habría que cambiar en general no digamos que si porque ser homosexual vas a ir a acosar a alguien pero pero alguien se podría sentir acosado podría ser claro porque a ver hoy te acuerdas el otro día que le sacaron la mugre a un chico en un transporte público le pegaron muy fuerte lo golpearon lo golpearon escuchando en españa entender en habla hispana le sacaron la mugre entienden acá cuando le sacan la mugre no pero si cuando llegan a chile uno de los mayores problemas que tienen los extranjeros de habla castellana es que no nos entienden los modismos y la fotito que se salgan ahí en donde abajo en la lotería pues ya bien avancemos avancemos no salgamos del congreso aunque dicen que el congreso es un lugar muy parecido matinal cámara del senado y la cámara y el senado estamos viendo el día de hoy con así porque ya no se habla de la cámara alta y la cámara baja ahora la cámara siempre estamos hablando los diputados y el senado del senado porque alguien se sentía como mal vamos con el otro tema que es cuidados paliativos que generalmente está relacionado con las personas que ya la ciencia médica actual no tiene cura y su condición los va a llevar tarde o temprano hacia la muerte y cuidados paliativos tiene el enfoque de que ese proceso sea lo más digno posible claro este es un proyecto que se ingresó ayer en la cámara en la cámara diputada y no se sabe mucho el proyecto todavía recién va a estar disponible hoy día como hoy mira ya esto quizás está saliendo otra hora pero el día miércoles a las 12 recién va a estar disponible para poder analizarlo con mayor detenimiento pero sale como una respuesta a peticiones de eutanasia si en definitiva eso lo que está pasando paliativos o el contexto en que se está desarrollando porque hay visiones contrapuestas obviamente aquí entra como la moral la ética las creencias religiosas ciertos paradigmas y si el estado debiera permitir o no la eutanasia pues de hecho te acuerdas que había un caso bien emblemático de una niña creo que era menor de edad que le pedía a la expresidenta bachelet que le permitiera terminar con su día finalmente falleció pero después de harto tiempo así es y recordemos que también hubieron casos que traspasaron fronteras que no me recuerdo si en Australia en Inglaterra yo me acuerdo de había un niñito que los médicos querían como terminar con su día y los papás se opusieron todo el caso totalmente contrario bueno es una situación que se necesita ser conversada y regulada porque igual ahí salía por fuera de la legislación y la gente lo sabe en algún momento esto es como el aborto tú lo prohibes pero igual tú tienes un conocido que sabe cómo se puede hacer jugando un poco digamos con los vacíos o con la legislación incluso con los planteles médicos aunque todos peguen el grito en el cielo eso pasa porque si no los abortos no existirían en Chile bueno de hecho una de las cosas que conversamos ya cuando no queda dentro de esto mismo no se le arranque el lápiz por dios acuérdese que la otra vez hablábamos en otro programa el tema de los suicidios de los adultos mayores por ejemplo si al final esto mismo viene a dar una muerte más digna que un suicidio propiamente tal porque una persona que quiere cometer eutanasia al final es eso claro pues solamente en la provincia de Osorno en las últimas semanas 10 días ha habido que me equivoque un poquito pero 10 días han sido fácilmente con diferencia de día y de condición socioeconómica en los extremos dos adultos mayores cerca de los 90 años uno a través de un disparo y otro mediante ahorcamiento se suicidaron en la provincia de Osorno yo debo decir a mi me gustaría tener un botoncito que en el minuto ya no tener esperado porque llega a cierta edad de repente en que uno está ahí como esperando que te llegue y más si es que tienes una enfermedad en la cual no tienes cura o estás solo abandonado y pasándolo mal todos los días un amigo de mi suegro le dio cáncer y también estuvo como dos años solamente bebiendo alcohol y vivía y vivía y vivía y vivía al final lamentablemente tomó una pistola y se suicidó terrible bueno hay que legilar y en eso se está lo otro que se escucharon declaraciones lo comentamos la semana pasada que era la responsabilidad sobre las tarjetas bancarias cuando se pierden cuando hay fraudes el día de hoy se sacan seguros hay un reclamo por parte de organismos de defensa al consumidor que tiene cierta lógica o sea te están prestando un servicio pero te cobran por un seguro cuando son vulnerados ellos mismos correcto entonces ahora esto ya lo habíamos conversado un poco viene a que la empresa bancaria la institución bancaria que te entrega este servicio se haga responsable y te reembolse el dinero cuando tiene ese problema sin necesidad de tener un seguro así que esperamos que esto siga como mencioné la otra vez estaba recién empezando a tramitarse a conversar entonces nos queda un tiempo todavía pero ojalá le pongan harta presión para que esto funcione y salga pronto hay que decir que el presidente de los banqueros no me acuerdo el nombre del caballero ni el organismo específicamente pero me acuerdo que era el presidente o el representante de todo ello manifestó en su momento que esto dejaba abierta la puerta para los fraudes bancarios eso es lo que consideraba pero decía que esto que mucha gente iba a sacar dinero y después iba a decir que bueno que fue digamos producto de un hackeo o que le robaron la cuenta que se yo bueno y tienen que tener la inteligencia deben haber mecanismos mecanismos para saber cuál es cuál porque el día de hoy parece que le sale relativamente fácil hacerlo entonces no veo cómo no puedan perfeccionar eso dinero no le falta se piden un crédito ellos también te estaba conversando y esto se apuró no sé si estaba hace mucho rato que era la nueva carrera militar se recuerdan que hace un par de semanas atrás conversamos de un lamentable hecho donde un concripto tomaba la decisión de dispararle a dos de sus oficiales instructores que estaban en guardia y él se quita la vida se empezó a hablar de la carrera militar está en eso también el congreso sí es una de las cosas que están empezando a legislar pero como te digo mientras no entre bien el proyecto es difícil saber bien de qué se trata qué es lo que pasaba con otra de las cosas que estaban un poco cautelosos con el tema del control preventivo que es así entro ya ahora y se está conversando bien así que en ese caso es interesante y por lo menos desde mi partido lo que estamos promoviendo Evópolis para que se acuerden es que no sea una medida suelta sino que venga con más cosas pero en realidad un control preventivo no te hace ninguna mella en nada necesita tener un acompañamiento posterior por ejemplo que haya si es que hay una deserción escolar los niños puedan los menores de 18 años hasta 14 que es como lo más inquiuntivo puedan hacer un seguimiento y que vuelvan a los colegios ahora esto está dentro de una es la medida finlandesa finlandesa no me acuerdo Islandia creo que se me confunden los países nórdicos pero bueno esta es una copia como siempre a la chilena le hemos pegado un ajuste porque culturalmente ya aprendimos lo que fue la reforma procesal penal cuando la trajimos un poco también del norte y acá como que nos acomodaba y en el proceso anduvimos ajustándolo a nosotros no quiero decir que que sea una mala copia sino que hay que ajustarla a la realidad nacional y estuve repasando ahí varios de los puntos que se aplican a otros lados y que han hecho Finlandia parece pero la población es muy pequeña medio millón o sea pudieron aplicarlo en un laboratorio pequeño pero ahí ellos tienen una serie de medidas que son bien particulares que no sé si Chile estaría dispuesto a hacerlo incluso los mismos creadores de la medida se tiraron digamos con esta idea y es por ejemplo acuerdos nacionales donde los menores de 17 años no pueden salir a fiestas después de las 12 de la noche entonces cuando los encuentran en la calle los toman los toman y los devuelven a sus casas entonces todo ese proceso también hay un control basado en que los niños a ciertos horarios tienen que estar en clase bueno eso es lo que estamos conversando que nos gustaría que efectivamente se hiciera no solo un control de identidad sino un acompañamiento también para la reinserción de estos chicos que están dejando sus escuelas y que tienen que continuar con su educación completa pues si no solamente que te controle la identidad no tiene ningún sentido y lo otro deberían aumentar las penas para las personas que ocupen a menores para hacer delitos sí en eso yo también estoy de acuerdo y estaba lo hizo me parece que esto era medio transversal porque yo lo escuché en Arboe es que son acuerdos que nadie puede decirte que no en realidad entonces cuando tú dices sabes que van a controlar a menores de 18 años hasta los 14 tú dices pero por qué para qué cuál es el sentido pero si tiene un sentido real que va a hacer una diferencia en la vida de estos chicos yo creo que vale la pena dejar un ratito la libertad de lado sí pero hay que decir tenemos otro panelista que es el ex fiscal el abogado Leonardo de la Pría y establecía ciertos parámetros que era efectivo que hoy día existen las herramientas y que esta medida tiene un afán como la gente lo ignora que existen los mecanismos el control investigativo existe está el control de identidad y el investigativo en ambos se requieren indicios de participación y por lo tanto Carabinero ha estado el último tiempo realizando además sacó una cifra a la tercera donde justamente Carabinero dio cuenta de la gran cantidad de control de identidad investigativos que se le hacía a menores de edad a pesar de que estaban fuera de la legislación pero es que tú no sabes cuántos años tienes antes de que va pasando y era una muy buena razón no tengo cómo saber el día de hoy si ese joven está vestido como uno de 15 y tiene 20 claro o viceversa entonces Carabinero y se entendía yo no estoy haciendo una crítica de Carabinero pero también siento que este control no va a mejorar mucho porque de mi visión particular siento estoy en esta línea de que hay que hacer más cosas que si no la ciudadanía va a darse cuenta rapidito que esta medida sola no va a hacer ninguna diferencia que no hace ninguna diferencia o sea una medida que solamente te pregunto en cuántos años tiene usted ahora no hace nada ahora también es complicado con el tema de que te revisen más allá un tema del cateo no solamente te preguntan la edad sino hasta qué punto te van a poder revisar tus cosas o tu ropa y eso es un poco más complejo creo yo mira hay que decir que mi experiencia en mi juventud es que y yo creo que esto lo que muchos han dicho que se puede volver a repetir por parte de las policías es que tú empieces a segmentar donde haces control de identidad entonces a ciertos barrios no vas a ir a ciertas calles no vas a ir porque hay jóvenes que se asumen que son buenas personas entre comillas y en otros barrios vas a constantemente hacerlo esa es una variante dame un segundo pero también hay otra variante que es cuando tú tratas de que cierta gente no llegue a tu lugar tú le haces constantes control de identidad para sacarlo y yo me acuerdo de haber estado en una ciudad donde había una junta de vecinos donde constantemente cada vez que se veían personas que eran distintas llamaban a carabineros y carabineros prácticamente con esta presencia ¿qué hace usted? llamar a un vecino usted tuvo un actuar sospechoso le empezaron a preguntar la práctica el caballero decía no yo limpio chimenea pero se te puede producir eso yo creo que hay muchos barrios que de por sí están organizados y si ven a personas que son distintos llaman es parte en cualquier barrio yo creo donde están bien organizados y han tenido mucha delincuencia que se protejan entre ellos pero otra cosa tú mencionabas hay barrios donde a lo mejor tú te refieres a una clase más acomodada en los cuales no quieren entrar para no hacer control de la identidad pero hay barrios donde están tomados por el narcotráfico también donde tampoco entra la policía entonces es bastante complicado el tema y insisto yo este control de identidad preventivo tiene que ir acompañado de más cosas porque si no no tiene ningún sentido yo no me imagino estoy sincero no me imagino haciendo un control de identidad preventivo afuera del Dutch School eso no va a pasar como no pasa el día de hoy que el apego ¿tú crees que se van a poner afuera de un colegio a hacer controles preventivos? pero en otros barrios sí lo van a hacer bueno quizás en algunos colegios donde hay muchas tomas y muchas cosas quizás se lo hacen claro que se supone que cerca de esos colegios ya no quiero que se me segmentes el lado alemán pero al lado del colegio inglés o del colegio francés no se va a apostar un control de identidad preventivo de carabineros pero sí se puede hacer en un barrio popular bueno es que si una de las medidas es que vuelvan a clases y no anden por fuera de ciertos horarios en general debiera ser como controles por todos lados y cerca del colegio aunque no necesariamente van a estar cerca del colegio cuando hay problemas no pero es que veámoslo las policías tienen problemas con ciertas clases sociales solamente verlo en colegios particulares o particulares subvencionados condicionados como de clase media alta donde se suben para buscar a los niños arriba de las vereas doble filas y ahí carabineros no hacen absolutamente nada y los inspectores municipales tampoco disculpe señor carabinero tiene razón los inspectores municipales brillan ahí están el otro extremo siempre están haciendo benzina siempre el horario de entrada y salida de los colegios ahí toda la regla del tránsito entonces nadie me va a decir ahora que un control preventivo donde van a parar yo voy a hacer todo aquí me salí todo el rojerido dentro la van a parar un ruisecito no lo van a parar a ver pásame tu carne yo creo que aquí estamos mezclando un poquito de peras con manzana porque una cosa es tratar de que los niños vuelvan al colegio y la otra es que los apoderados incumplen las redes las leyes del tránsito no pero estoy dando un ejemplo cuando no se apliquen las leyes en Chile sin mirar la patente del vehículo sino o la marca si se supone en todo caso que los policías debieran tener algunos cursos y asociaciones específicas porque de hecho si uno va en un aeropuerto o si pasa por policía internacional en cualquiera de las aduanas ahí tienen ciertos rasgos nadie se ofende pero nadie se ofende no pero no lo hacen a cualquiera a selectivos pero claramente no no pero yo me refiero que tú haces los controles si pero cuando sales y entras a la frontera tú tienes un control por ejemplo nadie alguien se podría ofender aquí pero en el otro en Argentina nadie se va a ofender porque entiende que lo van a controlar pero hay una no hay una selección eso es un buen ejemplo para poder pasar para acá y decir apliquémoslo a todo qué le parece si le aplicamos la ley a todo bueno si esa es la idea porque le apliquemos la ley a todo ya se nos pasó la hora volando se nos quedó afuera yo quería darle una vuelta a la carrera militar pero se nos pasó el tiempo volando y la modernización tampoco la conversamos la modernización tributaria la modernización tributaria es un gallito que el gobierno le viene prometiendo de campaña la presentó en octubre el año pasado sigue ahí en una bicicleta medio extraña y se juntó con todos los presidentes de los partidos y resulta que ahora salieron firmando un acuerdo para ir en contra claro de la ADC al Frente Amplio ambos lados encuentro yo la razón yo creo que va a beneficiar a las pymes yo funciono en una pyme pero también sé que muchos aprovechan ese marco para arrancar hacia las pymes para pagar menos hay que seguir conversando porque no nos pase lo mismo que en la primera ley que por hacerla muy muy rápido y por sacarla toda máquina dejaron un entuerto que nadie entiende ahora yo creo que tiene la posibilidad el gobierno después los va a explicar de tener un win-win señora Rocío Gambra comisionada política de Bópoli muchas gracias por conversar con nosotros sobre lo que está haciendo el congreso de Chile nos encontramos el otro miércoles nos encontramos el otro miércoles y nosotros nos encontramos en el próximo capítulo gracias a hierba mate piporell la tercera hierbatera del mundo esa de los 500 gramos elaborada con palo y libre de gluten recuerde sacar agua de un grifo es una acción exclusiva de bomberos y personal de sal sin autorización es un delito equivalente al hurto y si yo le nombro Toyota Volkswagen Honda Skoda Citroën MG Nos reencontramos un abrazo a la distancia chau chau x x x